Ok, we're gonna start with vocabulary of unit 3, so omit this 7, please, and it's number 3. We're gonna start at this unit, we're going to be speaking about goals. Vamos a empezar con el vocabulario de la unidad 3, omítanlo de la unidad 7, es un error de ahí de la plataforma. En esta unidad, recuerden que vamos a estar hablando de planes a futuro, de metas y cosas por el estilo. Ok, so let's start. Academic, académico. The academic year starts in September in Canada. Achieve, realizar o llevar a cabo, completar. Como cuando dice, I really want to achieve my goals. Quiero alcanzar mis metas. Activity, actividad. Actor, actor. A pesar de, I'm tired, I want to go out to see a movie with my friends. A pesar de que estoy cansado, quiero salir a ver una película con mis amigos. Athletic, atlético. Atlético, ¿sí? Atlético hace referencia como a un tipo de cuerpo cuando la gente hace ejercicio. Attend. Asistir o atender. Are you going to attend class tomorrow night? Quiere decir que si van a ir o si van a asistir a la clase de mañana. Barbecue. Let's have a barbecue at the park. El barbecue en inglés es equivalente a la carnita asada que hacemos en español, en México, ¿verdad? Nosotros decimos, ay, vamos a hacer una carnita asada. Entonces, cuando en Estados Unidos dicen, let's have a barbecue, no están hablando ni de comer barbacoa, ni de costillitas en barbecue. Sino que hablan del evento en sí, de juntarse y llevar a cabo esa acción. Because. ¿Por qué? I love you because you are rich. Te amo porque eres rico. Ay, qué mala. Business. Negocio o negocios. Calm down. Calmarse. O tranquilizarse también. Carry. Llevar. I'll carry your bag for you if you like. Yo te llevaré la bolsa si tú quieres. Te ayudaré. Campus. Campus es igual. Campus en español se utiliza. En el caso de nosotros, hablaríamos como de la unidad académica que vendría siendo la infraestructura de donde se encuentra nuestra escuela. Choose. Elegir o escoger. Come over. Venir. Do you want to come over tonight and play video games with me? ¿Quieres venir y jugar videojuegos conmigo? Aquí el come over es un frazzled verb. Los frazzled verb se hacen referencia como a frases pequeñas. El come over hace referencia a venir a mi casa o venir a donde vayamos a estar nosotros. Concert. Concierto. Concerto. Confused. Confundido. Confused. Loco. Date. Go on a date. Date solo puede significar una cita o puede significar la fecha. Pero si yo uso go on a date es ir a una cita ya en plan de romancear. Decision. Decision. Dentista. Dentista. Dish. Platos o plato. Dream. Sueños y dream como verbo es soñar. Event. 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 Evento. Exam. Examen. Excited. Emocionado. Experience. Experiencia. Fail. Reprobar. Fall asleep. Quedarse dormido. Forever. No. Para siempre. Free. Libre o puede ser gratis. Por ejemplo si yo pregunto Are you free tomorrow? Estás libre mañana. ¿Por qué? Porque pues quiero invitarte a hacer algo. Y free también puede ser gratis como cuando te regalan muestras gratis. Se llaman free samples. Get together. Reunirse o juntarse. Let's get together for coffee this week. Vamos a reunirnos o juntarnos o tomarnos un café. Aquí no decimos vamos a juntarnos o vamos a reunirnos. Normalmente decimos vamos por un café. Goal. Meta o propósito. Graduate. Graduarse. Gym. Gimnasio. History. Historia. Information. Information. Información. Look for. Buscar. Como cuando se nos pierde algo. What are you looking for? ¿Qué estás buscando? Major. Major generalmente nos habla como de una maestría o de una especialidad. Por ejemplo, si ustedes están estudiando la licenciatura, su major sería en el área en la que la están estudiando. Note. Notas o apuntes como los que toman en clase. Nurse. Enfermera o enfermero. Pass. Pasar el examen o pasar. Picnic. Picnic. Picnic, también decimos en español así tal cual picnic o día de campo. Probably. Probablemente. Quit. Major. Retire. Retirar. Y más que retirarse nos habla aquí de jubilarse. jubilarse rich rico rico de dinero en ojo 6 ahorrar guardar social social o sociable charis estudios como sus materias sus carreras cómo van en la escuela sexo exitoso time table horario como el horario que les imprimen cuando van a ir a la escuela donde dice qué materias van a llevar quiénes son sus maestros y a qué hora tomarán la clase tour tour es igual tour o puede ser un recorrido travel viajar wash lavar wear wear aquí es usar cuando hablamos de vestirse pero el web lo usamos también para hablar de accesorios de alguien que usa lentes de alguien que usa aretes de alguien que usa cadenitas pulseras bolsas y todo eso entra en wear también no únicamente en la ropa wild mientras wrong equivocado malo que es lo que está mal que es lo que está incorrecto zoológico ahora vamos a pasar al ejercicio recuerden que si entran ustedes directo por donde está la lección es donde dice vocabulario practice y en la parte de abajo dice practice treat to el dictation no lo estamos haciendo porque es regularmente lo hacemos en clase ok when you open your exercise it says complete the following sentences with the correct vocabulary word so you're going to read the sentence like here can you give me some about your business me puedes dar un poco de acerca de tu negocio entonces tengo las opciones actor information get together and dentists can you give me some information about your business y si se fijan pues acuérdense que el vocabulario todas son iguales son muy sencillos es nada más saber a qué me estoy refiriendo y ese sería el único ejercicio de esta semana